Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Yudelka, ¿cómo estás hoy? Me encuentro muy bien, Fabrice. ¿Y tú qué tal? Estoy súper bien. En esta ocasión tenemos como tema la película más reciente de Marvel, el Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o en español, el Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. Y tenemos aquí presentes a dos invitados para hablar más sobre el tema. Ellos son Jorge Pastrano e Isidro García. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy bien. Chévere, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, estamos súper bien y más después de ver la película que nos dejó con muchas emociones combinadas porque tiene varias facetas, vamos a decir. Los personajes tienen ciertos cambios que asombran al verlos. Y son más detalles que vamos a hablar con más detenimiento adelante. Pero, ¿ustedes qué pueden decirnos sobre quiénes son? ¿De dónde viene su background en el cine? Bueno, mi nombre es Isidro García. Yo soy abogado de profesión, pero cinéfilo por pasión. Me encanta el séptimo arte, la crítica de cine como tal. En mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y en otros medios de comunicación como en la radio, hago segmentos sobre crítica de cine y de series. Y desde chiquito siempre me ha gustado el cine. O sea, esa es mi pasión. Excelente. Bueno, yo soy Jorge Pastrano. Yo soy comunicador social. Yo me encanta el cine también desde pequeño. Desde quinto grado y lo que quería era trabajar en cine. Yo he trabajado en producciones de Pinewood. He tenido la oportunidad. Como en tres películas de Pinewood sí he podido trabajar. ¿Se puede mencionar el nombre de alguna que ha salido? Bueno, Gitchy fue la última. Esa nunca, esa no llegó a salir. Una que está en Netflix ahora mismo que se llama... Que es con Dennis Quaid, que es un orfanato. Pero tenía otro nombre en la producción, se lo cambiaron. Entonces a mí siempre se me olvida el nombre nuevo que le pusieron. Eso le pasa. Pero es de un orfanato que se llama Casa Hogar. Ok. Pero Blue Miracle se llama. Blue Miracle. Qué cambio tan grande. Sí, de Casa Hogar. Bueno, ese cambio se me olvida. Blue Miracle. Cualquiera. Pero ese está en Netflix ahora mismo. Y anteriormente era una europea que se llamaba The Day Shall Come. Esa yo no sé si salió al final, si no salió porque... No me he visto el tráiler, pero no me llegué a interesar con Ana Kendrick. ¡Wow! Muy ápera la experiencia en el cine. Me gusta mucho. Aunque por la pandemia uno tuvo que tomar decisiones y ya ser un empleado, vamos a decir, privado. Entonces, pero al que la quiera hacer, que le dé paya que aquí siempre hay producción. Claro, eso hemos visto porque ya han salido a luz pública muchos proyectos de Netflix, particularmente, que traen directores como David Fincher para el país a trabajar. Y hay más cosas, pero el cine de verdad sigue vivo en República Dominicana. Y qué pena por la pandemia que de verdad tuvo un cierto... Es una fuerza contraria al cine dominicano, haciendo cierres y restricciones. Yo creo que eso incluso es lo que ha impulsado a que, como vimos las restricciones, que se siga haciendo ahora todavía más cine. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar ahora. Claro, perfecto. Entonces, hay que producir de todo lo que se pueda. Porque imagínate, ojalá no pase así. Pero si nos trancan otra vez, hay que tener que ver. Claro, esperemos que no sea pronto. Y algo que ha beneficiado mucho a la industria cinematográfica local es la ley de cine. Y mucho del fomento a la actividad cinematográfica. No solamente para las producciones de aquí, criolla, sino también como atractivo a las producciones internacionales. Lo vemos en el caso de All, de M. Night Chalamet, que firmó en Samaná. O de Los Siri, que trajo a Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, a Shaney Teiru, a Brad Pitt. Y que trae mucha inversión extranjera, pero ayuda a preparar a los jóvenes que se están introduciendo en la industria y en aspecto técnico, artístico, se van moldeando. Y eso también es muy importante para el crecimiento de la industria. Y la suerte es que ya el cine aquí ya tiene una experiencia por la pandemia. O sea, ellos saben cómo manejar un set en ese tipo de situación. De crisis, sí. Exactamente, porque yo escuché de muchísimas cosas. Bueno, Gitchy fue durante la pandemia, casi ya abriendo el país. Pero yo tenía sus regulaciones. Que ellos decían, cuando yo trabajé en Bloomberg, porque eso no era así. Y yo dije, ya che, que si tenían vacunas, que si tenían pruebas. ¿Usted entiende? Como que ellos tenían su forma de la distancia, cómo iban a tratar, dónde se iban a quedar los empleados y eso. O sea, que ya tienen su forma. Ya no lo va a atacar de la misma forma que lo ha tratado cuando llegó. No, y que al fin y al cabo, la pandemia afectó globalmente en todos los sectores. Y gracias a Dios, pues ya pudimos echarle un vistazo a Doctor Strange, que se vio bastante retrasada por el mismo tema de la pandemia. Y de eso es que vamos a hablar aquí hoy. Vamos a dar nuestra crítica, nuestro review de este vistazo a lo que fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Precisamente. Para, para, antes de empezar, vamos a preguntarles, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a ustedes? Antes de desplayarnos, hablando aquí, ¿de qué nos pareció? Te digo yo. Dale tú, dale tú. Bueno, mira, yo le doy un 7. Un 7 de 10. Ok. Vamos a ir. ¿Y tú, Isidro? Mira, para mí eso es muy, de una apreciación muy personal. Eso hay que verlo también en su contexto y al momento de la discusión, se va a enriquecer mucho el debate. Pero yo también le doy un 7. Yo un 7 sólido. Ok, ok. ¿Y tú, Fauris, cuánto le das? También ronda por el 7, pero yo la bajé a 6. Oh, my God. Luego de conversar y analizar más cosas, decidí cambiar la puntuación. Porque es cierto que cuando uno sale del cine, tiene la película todavía en la mente, fresca, sigue todavía como con la ilusión. Pero luego uno se sienta a pensar sobre lo que vio y encuentra las fallas, los hoyos en la trama. Que le encontramos bastante, discutiendo detrás de cámara. Sí, ese era un buen programa. Sí, esa cámara de seguridad tenía que ponerla. No, sí, voy a quitarle más puntos, pero lo dejen 6 por la apreciación al director, Sam Raimi, que hizo un trabajo muy particular. Y también por cómo tiene momentos en que la película brilla, y brilla bastante. Sí. Que compensa por las demás partes que quizá no están tan bien desarrolladas. Exacto. Pero eso hablaremos más en detalle, prontamente. Yo, por lo pronto, le doy un 7.5. Ok. Así que... 7.5, bueno, habrá... 7.5. No, bien. Bien, súper bien. En promedio le fue bien a las películas. Sí, sí. No, y que estamos hablando de una película que el presupuesto fue de 200 millones de dólares. Casi nada. No fue cualquier cosita. Marvel. Y ya. Marvel siendo Marvel. No, claro, claro. Y Kevin Feige burlándose. Claramente. El hombre del plan de los 10 años. Sí, claro. Sí. Bueno, ya hablando más en detalle sobre la película. Vamos a ver, vamos a ver. La parte que más les impactó. La que más tiene esa fuente fresca. Que, por lo... Por cierto, lo que estén viendo en este programa, aquí va a haber spoilers. Lo advertimos desde ya antes de... O sea, que si no quiere ver nada que le arruine a la película, si no la ha visto, ya sabe. La película está en el cine ahora mismo, así que tienen que aprovechar y verla ahora mismo cuando puedan. Y luego regresen para acá a ver qué pensamos nosotros. Exactamente. Incluso hasta Loki, yo diría, porque te hace como un rejuego. Loki no tanto, en verdad. Loki es para tú saber que el multiverso existe. Para saber que el multiverso existe. Es más para eso. Pero definitivamente me vendieron historias. Mira, yo tengo que ver todo esto y esto para verla. Y era más Wanda y quizá Warif. Exacto. Dos capítulos de Warif. Exactamente. Entonces, Doctor Strange debe ayudar y proteger a una joven que se llama American Chavez, que tiene el superpoder de viajar por el multiverso y que es perseguida como por unas fuerzas oscuras. Exacto. Los demonios misteriosos. Doctor Strange tiene que aliarse con sus amigos y allegados, e incluso con Wanda Maximoff, para defenderla y así preservar, diríamos que, el orden lógico de las realidades paralelas. Sin embargo, vemos que hay una traición o hay una confusión por parte de Doctor Strange donde se da cuenta que quien está detrás de todo esto es la misma Wanda. Exacto. Tan, tan, tan. Y hay un plot twist que se divorcia mucho de lo que trataba la serie de WandaVision, donde ella había superado muchos de sus traumas personales. Y parte de su locura, alterando la realidad de muchas personas. Y aquí ella regresa para utilizar el poder de American Chavez y viajar a una realidad donde pueda reunirse con sus hijos, que se ve en WandaVision. Pero para mí, el momento más impactante, yo diría, o en lo personal que me emocionó bastante, fue la pelea con Dark Doctor Strange. Que hay ahí como un juego con la música, con las notas musicales. Y me resultó visualmente muy entretenido. Claro que sí. Vamos a hablar más sobre los puntos de vista tras la pausa. Sí. Así que quédense con nosotros en A1.8. Hablamos de cine. Y estamos de vuelta aquí en A1.8. Hablamos de cine. Y continuamos conversando sobre la más reciente producción y tan esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ya les dimos más o menos un resumen de qué va la historia. Isidro nos compartió su momento preferido de la película. Y ahora, Jorge, cuéntanos cuál fue el tuyo. Bueno, ya yo no sé si es mi preferido o no, pero fue uno que me chocó. Que fue con los Illuminati. Porque yo quizás me estaba esperando un chisma de ellos, pero lo que yo no me estaba esperando era la forma macabra de matar. Bueno, un poquito de contexto. Los Illuminati aparecen en la película como un grupo que se encarga de vigilar lo que pasa en el multiverso. Exacto. Doctor Strange, con el poder de América Chávez, llega a un universo paralelo que no conoce. Y allí los Illuminati lo convocan a Doctor Strange y la chica de América para saber qué hacer con ellos para evitar una catástrofe multiversal. Entonces aparecen los famosos Illuminati. Cuatro o cinco superhéroes que conocemos desde antes. Algunos. Algunos, algunos que conocemos, otros nuevos que aparecen aquí haciendo un cameo, una aparición un poquito breve. Sí, y es lo que te digo, o sea, ya tú más o menos te esperabas que algo iba a pasar con ellos. Por la forma en que ellos hablaban sobre Wanda. Ya tú decías, bueno, estos no saben con quién se van a meter. Pero la forma macabra que lo mataron. Yo creo que la que mejor salió de ahí fue Capitana Marvel. Ah, bueno, sí, 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 sí. Aparece Capitana Marvel, pero una persona diferente. Una chica afroamericana que tiene el poder de Capitana Marvel. Aparece el Charles Xavier de los X-Men originales del año 2000. Interpretado por Patrick Stewart. Yo me paré en el cine, yo aplaudí cuando lo vi. Una leyenda, señor Lara. Que para todos eso fue. Sí, no, cuando él salió, yo dije, diablo, lo lograron. Apareció también el señor fantástico, Reed Richards, que la gente esperaba verlo. Que lo interpretó aquí John Krasinski, que esperamos, ¿verdad? Verlo a él en ese personaje. Ojalá. Esperemos. Y que se ha hablado mucho de que quizás pudieran incluir a Emily Blunt en los mismos cuatro fantásticos junto con él. Son épocos en la vida real, tienen química. Exactamente. Y ella es buena actriz también. Claro, eso es muy rentable. Porque ya han hecho la serie de A Quiet Place, donde él es el director. Que fue muy buena. Muy buena también. Y que ha generado muchas ganancias también en Hollywood. Claro, la gente tiene muchas expectativas con esta pared. Sí, porque no es muy descabellada esa idea. Que ellos sean la mujer invisible y Mr. Fantastic. Exacto. Yo me lo creo. Claro. Yo lo iría a ver solo por ellos. Claro. Marvel, ahí está el dinero ya. Bueno, falta todavía un par más. Falta también mencionar al hombre, que el nombre no me acuerdo bien, pero su poder era hablar y te destruiría. Ah, Bolt. Bolt, el de la jefe de los Inhumans. Exacto. Un Inhumans que... Ese aspecto tan poco ceremonial en que eliminan al grupo de los Illuminati, me gustó bastante porque ahí Raimi no se mostró como que tan dado al fanservice. Como había tanta expectativa, como que se había generado tanta emoción y aparecen por en estos personajes y se presentan quizá de una forma muy formal, que parece incluso dar un juicio que va a llegar a la Doctor Strange y que saben cuáles son los peligros de Wanda y terminan eliminados de una forma tan brusca e inesperada. A mí quizá esa irreverencia de la película y yo creo que es mucho del estilo de Raimi. Claro, pero falta un poquito más. Falta todavía mencionar a la Capitana Carter, que en este caso reemplaza a Capitán América, esta versión femenina más o menos. Y por último... Que fue Peggy. Que fue Peggy. Exacto. La que era la novia de Steve Rogers en la película original de Capitán América. Y el último es Mordo, que era un compañero de Doctor Strange que al final como que lo odiaba, pero sí, pero no. Y en este caso, como Doctor Strange en este universo está muerto, él tomó el lugar del Hechicero Supremo. Exacto. Y casi todos fallecen de formas muy trágicas que nadie pudo haber evitado. No. No, es imposible. Muy memorable son esas muertes. Eso sí. Bueno, y a ustedes, ¿cuáles fueron los momentos que más le impactaron? ¿Yudelka? Yo todavía lo sigo procesando, honestamente, pero me gustó mucho cuando vemos al Doctor Strange Zombie. Ah, ok. Ese fue un momento muy, muy, muy... Esa es la que iba a decir también yo. Ah, pues a mí me gustó mucho. Claro, claro, claro. Todo lo que pasó ahí, cómo él con las armas perdidas se construyó su capa, voló hacia donde Wanda o la bruja escala, donde Wanda o la bruja escarlata en este momento. Que dejaran más elementos sorpresa, ¿por qué es su aparición? Claro, es un momento muy impactante porque está primero en el climax de la película y porque representa un punto en el cual Doctor Strange es creativo con sus poderes para lograr separar a la niña, a América Chávez, enfrentarse a Wanda con su misma magia, vamos a decir, porque él toma el libro, el Darkhold, y utiliza un hechizo que usa Wanda para atravesar el diverso y así poder luchar contra ella. Sí, lo que le llaman sleepwalking. Sleepwalking. Dreamwalking. Pero en fin. Bueno, exacto. Mi momento favorito está justo después de ese o en conjunción con este, que es cuando América de repente descubre que sí tiene poder y comienza a luchar en contra de Wanda. Y ese momento como que de reivindicación de su personaje que hasta ese momento era solamente correr, yo no puedo, yo no me controlo, uh, uh, lloradera. Ahí se, por fin, se libera y logra dominar su poder. Pero, sí, o sea, fue un momento muy importante, sin embargo, era algo que comentábamos Jorge y yo anteriormente, que la forma de justificar cómo fue que ella abrió el portal de su primer multiverso fue... Eso se ha dado. En la película... Eso fue más extraño. No, en la película lo que pasa es que... O sea, no se compara, por ejemplo... No, pero siendo una niña, América sin querer abre un portal al multiverso y sus madres, que este es un tema controversial, tiene dos madres que son una pareja lesbiana. Sí. Y por ese motivo la película fue censurada en varios países. Sus madres desaparecen por el portal y también ella. Y esto se causa porque ella simplemente se asustó cuando vio a una vejita. Exacto. Lo cual es contradictorio porque se supone que su poder se activa con un miedo o estrés extremo. Exactamente. Porque tú te asustas con una abeja, tanto tú puedes decir, coche, una abeja, pero no es que yo abro el multiverso y voy a destruir el mundo por esa abeja. Exactamente. Y voy a absorber a mi madre y se van a ir para... Exacto. Pero fue una abejita, o sea, ella se puso ahí nada más, no fue que te fue a picar, porque tú me dices, no, que es un enjambre de abeja, la van a picar y tú, bueno, ok. Pero se le puso en la flor, abrió el multiverso. O que fuera que él estaba pasando algo a una de sus madres, que algo que yo discutía con Fauris también, que por ejemplo, cuando vemos a Zoe Saldaña, que ella queda debajo de las garras de Thanos, la forma en la que ellos justificaron por qué ella es como es fue muy buena en comparación a lo que hicieron con América. O sea, por ejemplo, después de que tú ve lo que pasó con Zoe y su personaje de Gamora, que ellos saben buscar formas creativas de presentar inicialmente un personaje y cómo se desarrolla pues su crecimiento, no me hagas eso. O sea, ponme una razón más fuerte por la cual ella haya reaccionado de tal forma que ella termina perdiéndose ella y sus madres, por ejemplo, que a una de sus madres la estuvieran asesinando o algo, hasta que a ella la secuestraran, no sé, algo como que más fuerte, porque realmente para mí no tiene coherencia que si ella se pasa la película completa diciendo yo solamente puedo acceder a este poder si estoy bajo un miedo muy grave y pierdo totalmente la razón, solamente ahí yo no lo controlo, no sé cómo invocarlo, no sé, tal, 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 tal. Dame una razón de peso más grande, más fuerte. Y también, y también como que el hecho de que básicamente, ah, de repente ella aprendió a usar su poder porque Doctor Strange le habló bonito. Le dijo dos palabras lindas de motivación. Confíente, es clásico, confíente que tú puedes. Sí, eso fue un poquito extraño. Yo siento que ella debió, por ejemplo, en el tema de controlar sus poderes, que eso debió ir escalando poco a poco en la película. Ese diálogo fue muy trillado, muy película del 2000 y que era algo que también conversábamos fuera de cámara, de que muchos de los motivos que empujan a estos personajes no coinciden ni se correlacionan con la ambición y la magnitud de la trama e incluso con la continuidad que va exhibiendo el MCU. Entonces, por ahí también hay un tema de perfeccionar el personaje como que no dio pie con bola para mí. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no lo voy a justificar, pero yo entiendo que yo lo que quería hacer era un full circle, de que la película inicia con Defender Strange queriendo matar a América. De que, por verdad, porque él sentía que no lo podía controlar y volvimos con Defender Strange, pero con nuestro Strange en el cuerpo de él, diciéndole, no, tú puedes. Entonces, tiene como un full circle. Pero es que no me diga a mí que porque tú me digas, yo confío en ti, ya yo salvé el mundo. Y no solamente eso, que le estaba dando tanta trompa a Wanda que yo en una dije, no, pero espérate, espérate, espérate. Wanda echó de todo. Y esta carajita a trompa la va a matar. No, yo una me asusté cuando le agarró el puño y dije, ok, Tato, ya me tranquilizaron. Claro, claro. Pero yo me asusté muchísimo y dije, no, 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 pero no la van a acabar si esta película. No, mera. Señores, hablaremos más sobre este tema con Wanda y con los poderes y el guión de la película tras la pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos en A1.8 Hablamos de Cine con Doctor Strange. Señores, el guión de la película es algo muy, bueno, flojo no, está un poquito disperso en algunas partes como mencionamos anteriormente. Para mí principalmente está el hecho que hicieron un muy mal trabajo con Wanda, en este caso es la villana de la película. Vimos en WandaVision, en la serie de Disney Plus, que ella pasa por un arco emocional de trauma por perder a Vision, que era su esposo y sus hijos que de repente los creó usando magia, también los pierde. O sea que tiene una familia ficticia por un tiempo que la hace feliz y de repente también la pierde y se queda de nuevo sola. Pero vimos que en la serie ella se trata de recuperarse, se pone estable, lo supera, deja ir el luto, la angustia que sentía. Y de repente se acaba esa serie, empieza Doctor Strange y vemos que una mujer que no mató una mosca en la serie completa, que tiene ocho capítulos, viene, comienza la película ella matando a un montón de gente porque sí, porque está siendo razonable. Ella pulverizó prácticamente a toda la gente que estaba en el CamarTouch, a los Illuminati, a todos. Claro. Uno por uno de forma sanguinaria la fue matando, descalza. Esa fue una buena, sanguinario. No, esa mujer se burló. Sí. Fue increíble, la verdad. Parecía más un monstruo, una versión muy diferente de lo que vimos tanto en Avengers como en WandaVision. Y me pareció que un personaje tan complicado como Wanda de repente se hizo muy unidimensional. Que, ah, porque mis niños, yo quiero estar con ellos, voy a acabar con el multiverso. Porque mis niños. Pero desde el principio te estaban diciendo, no, pero hay tal posibilidad entonces. Claro. Que eso es lo que más me pica a mí. Porque eso es una cosa. Tato, volviste a Wanda mala. Perfecto. Ya. Si ella me dice a mí, como me lo dijo, yo no me importa quién sea, yo voy a buscar a mi muchacho. Mantente hasta el final. Porque ya esa es tu decisión. Tú sabías la consecuencia. A mí no me diga a mí que porque el niño tuyo al final te dijo, ay, que tú pareces un monstruo. Y ya de repente, ya, pero es verdad. Y todo lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué fue lo que yo hice? No, yo me tengo que arreglar. Cuando tú al final de la película te has dicho, Wanda, eso no está bien, Wanda, y otra forma, Wanda. Claro. Dije que tú no sabes las consecuencias. Si usted sabe lo que está haciendo, usted se va a morir haciendo eso y ya, a mí no me la pinta que tú hubiste un cambio de corazón al segundo o dos. Ya, voy a tumbar esta vaina, salir, no, ¿qué fue? Matando gente a dietro y siniestro de repente. ¿Cuándo fue después que se quedó la película? Ah, dos minutos. Ah, no, no, soy buena. ¿A qué yo hice? Ay, no. Y eso pasó con ambas Wandas. Porque la segunda, que supuestamente iba a tener consecuencias, que se lo dijeron, cuando tú te metes en un poco de otro y tú haces cosas que tú no ves, tú tienes consecuencias. Claro. Y esa mujer no tuvo ninguna consecuencia. Se quedó con su familia tranquila, mataron al Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Nadie. Eso no es cierto. Sí. Unos trapos de personaje, al final. Tú sabes que a mí, algo que me gustó del guión es que explota mucho esa esencia tenebrosa y mística que tiene el universo de Doctor Strange, que ciertamente es excéntrico, es muy bizarro, es muy particular y que el estilo visual de Sam Raimi le va muy bien. Bastante, bastante. Me recordó películas de él como Evil Dead, Drive Me to Hell, también hay como que muchos trucos de cámara, edición y sonido que recuerdan a su trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire. Pero yo creo que ese aspecto de los personajes y los sacrificios personales que ellos hacen, porque también está el tema de Doctor Strange que se siente desdichado porque tiene una vida personal que no va con lo que él esperaba, porque el amor de su vida en su realidad se casa. Y quizás es un tema que se puede ir trabajando para Strange como personaje. Y en el caso de Wanda, con ese duelo emocional y maternal que ella tiene, es muy fuerte. Yo creo que le da un sentido humano a la película, uno puede sentir empatía, pero de que va de la mano con todo lo demás y con la ambición narrativa me resulta muy irregular y ciertamente flojo y no coinciden muchas cosas. Realmente, ese es el caso. Pero como decías, del estilo de Sam Raimi, para mí esta es una de las partes que pone la película por encima de la media. No se siente como una película de Marvel cualquiera, genérica. Tiene un estilo personal que la eleva un poquito más. Y también ese tono de terror que tiene por adentro, entretejido entre ellas, hace que sea también una experiencia muy especial. Sí, de hecho, se habló mucho de que no sería al final una película apta para niños. Precisamente. Hay muertes en los gráficos. Desde el principio, desde el momento que le sacan el ojo. Ah, sí, sí. Tienen agarrado, no sé, como que se notaba el green screen y algo. Y decía, bueno, pero qué vamos a hacer, ya está ahí. Pero se sentía un poco, sí se sentía un poquito extraño, si no te lo voy a negar. Y el ojo también de Doctor Strange, cuando él lo saca, él al final, como que, no sé, como que le faltaba algo, pero esa es la que sabe uno que lo mira. Pero es una de las películas de Marvel más distintivas. Yo creo que junto con Eternals de Chloe Chao y esta Multiverse of Madness, se siente mucho el toque Remy, como que le impregnó su estilo tan característico. Y hay escenas de acción muy bien logradas, también de terror, horror, muy práctico, muy genuino, muy divertido. Y realmente con esos trucos de cámara que él trae, se siente como fresca, como tú mencionas. Y la edición también, hasta de Star Wars, pusieron, tú ves que a Star Wars uno le chansea todas las transiciones de círculo, de eso, pero eso es Star Wars. Y aquí lo hicieron y yo, oh, ok. No, pero le queda bien, al final le queda súper bien. Y la música también está viva. Pero tú te fijas, la música está de una forma, y cuando hay algo comédico, cambia. Y después ya vuelve otra vez. Es que Daniel Elfman es un tremendo compositor. Esperemos que Marvel le dé más libertad a los directores en el futuro para ver más películas como esta, que son creativas y que nos dan un poquito más, aunque quizás el guión mandado a ser por Kevin Feige no se pueda cambiar. Veremos una película por lo menos con creatividad en la forma en que la cuenta, con la dirección y con la música y todo lo demás. No, y que hay que mencionarlo antes de irnos, que cuando llega el momento de ver los extra-créditos, aparece un nuevo personaje que se proyecta fenomenal. Por lo menos esa entrada que hizo fue... Claro. Hay dos escenas post-créditos en la película. Sí. La segunda, véanla a discreción. Solamente viren eso. No, mírenla, mírenla. Es buena. Es buena. Tenemos sentimientos en contra. Ya le están a avisar. Y bueno, señores, fue un placer tenernos aquí presentes en el programa. Gracias por la invitación. Claro que sí, veremos si los invitamos nuevamente, quizás con Thor o quizás con Black Panther Parte 2. Claro. ¿Cuándo salga Asisa? Encantado por la invitación de ustedes y aprovechar a la gente que nos está viendo, que nos pueden seguir en las redes sociales. Claro. Compartirlas en Instagram, Isidro García, mi Isidro se escribe con Y, o sea que lo pueden encontrar Isidro García o Isis Cine y aparece en mi usuario. Y el mío es J.E. Pastrano. Más fácil. Más fácil. 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 Señores, un placer y nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine. A1.8 Hablamos de Cine.